Y seguiré contigo, y seguiré contigo Yo no baila mi gente, y sígueme, 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 sígueme Y seguiré contigo sin 접ant, y seguiré contigo enины Y seguiré contigo, y seguiré contigo 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 Yo me enamoré de ti ¿y qué importa si no es algo tal vez? Me divierto si te pienso Me divierto y me canto